A ganar, que en la gloria de Dios tendré, que en el descanso morarán mis pies. Consumando tu fin, desaparecerá y descansaré. Consumando tu fin, en la gloria de Dios tendré, que en el descanso morarán mis pies. Consumando tu fin, en la gloria de Dios tendré, que en la gloria de Dios tendré, que en la gloria de Dios tendré, que en el descanso morarán mis pies. Consumando tu fin, en la gloria de Dios tendré, que en el descanso morarán mis pies. Consumando tu fin, en la gloria de Dios tendré, que en el descanso morarán mis pies. Y en la gloria de Dios en mí El descanso amará mis pies Consumando mi frío desaparecerá Y descansaré Y en la gloria de Dios vendrá El descanso amará mis pies Para ti, para mí, que alguien quiera venir En la gloria de Dios En la gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan para nuestras vidas Perdóname, Señor, he cometido dolores delante de tu presencia Hoy te vengo a pedir perdón, Señor Y en la gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios vendrá Y en la gloria de Dios vendrá El amado Vengo a sufrir Que me perdones Dejo de vida Dejo de vida Dejo de vida Y estoy adentro Oh No, no, por favor Mis vele oje 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!